El Salón del Automóvil de Filadelfia 2018 concluyó con la asistencia más grande registrada en su historia, 85.925 personas en su primer fin de semana. Organizado por la Asociación de Concesionarios Automóviles de la Gran Filadelfia, el Salón del Automóvil es una de las mayores exhibiciones automotrices en el país. Tenemos las piezas más exóticas. Dos Bugattis juntos valen 6 millones de dólares. Van de 0 a 60 realmente rápido y tienen 1.500 caballos de fuerza. Tenemos gente que viene de todas partes de la región y sí, ven los Bugattis en la computadora, pero verlos en persona es realmente especial. Lo mejor son los Ferrari, los Lamborghini, Maserati, Aston Martin y Rolls Royce. Hay algo para todo el mundo. Durante los últimos 117 años, el Salón del Automóvil ha mostrado las últimas innovaciones y diseños más elegantes de la industria. Este año participaron más de 700 vehículos de 40 fabricantes de todo el mundo. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.